En este mismo tema, entre los parlamentarios hay opiniones encontradas. Adriana González tiene la información desde el primer órgano del Estado. Adriana, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Aquí en la Asamblea Legislativa también se han generado reacciones. Mientras la oposición señala que esto se trata de una respuesta del presidente estadounidense al manejo de las relaciones exteriores del gobierno central, el partido oficial asegura que esto es nada más el cumplimiento de las promesas de campaña anti-inmigratorias del presidente Donald Trump. Eso es grave, es una irresponsabilidad del presente gobierno del FMLN en El Salvador, porque no toma en cuenta que al cortar una ayuda en lo económico, en lo social y en lo político, viene a destruir la infraestructura y la estructura social del país con repercusiones sociales gravísimas para todos nosotros. Y la producción y la productividad obviamente va a caer, porque necesitamos de esos lazos comerciales fuertes con Estados Unidos. Con esa consigna Trump ganó las elecciones, de sacar a todos los migrantes. No tiene que ver con el FMLN ni con las decisiones que tomamos. Tiene que ver con que él le echa la culpa del Estado, de la economía, se le echa la culpa a los migrantes. Los diputados también hablan en retrospectiva de lo que se pudo haber hecho con la caravana de migrantes hondureños que pasó por El Salvador. Si venía con el documento, el pasaporte del ciudadano hondureño, tiene derecho a pasar por el país y ahí no es responsabilidad del gobierno de detenerlos. Es decir, esos son los elementos que se tienen que ver en materia de carácter legal. También hicieron referencia a la caravana de compatriotas que saldría desde nuestro país hacia la nación norteamericana. Queridos hermanos salvadoreños, no se presten a una utilización malsana de estar armando caravanas de la migración. El final no será feliz. Se advierte peligro enorme en que los estén utilizando de esta forma. Sara, amigos televidentes, esto es lo que sucede hasta esta hora en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que tendríamos más detalles a las 8 de la noche en nuestra emisión estelar.